Hay en el mundo, entre la gente y el bullicio de la gran ciudad Una pequeña de mirada triste, soñadora Como todas las pequeñas del mundo que sueñan y se preguntan ¿Qué será el amor? Y esto es para ti Pequeña, mirada triste, sonrisa que me alegra en la edad Pequeña, flor de primavera, pequeña, eres tú mi amor Tus ojos, como luceros, que llevo en mi corazón Tu boca, ese tormento, pequeña, eres tú mi amor Pequeña, tu linda sonrisa, tiene la pureza que refleja tu alma Corazón, mi dulce pequeña, tengo para darte mucho más amor Si un día, sientes la nostalgia Dentro, muy adentro, de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que de pena muero, si te veo llorar Pequeña, tu linda sonrisa, te veo llorar Mi linda sonrisa, tiene la pureza que refleja tu alma Tu corazón, mi dulce pequeña, tengo para darte mucho más amor Si un día, si un día, sientes la nostalgia Dentro, muy adentro, de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que de pena muero, si te veo llorar Pequeña 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 No tiene nombre, es el día y es la noche, mi pequeño amor Y la voz tú siempre serás, mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos, recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo, fui la vida de tus besos y tus manos Y la voz nació, se quebró mi voz, como un duende solitario, que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roca Mi pequeño amor, mi pequeño amor De esos que no tienen nombre, es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, es el día y es la noche Mi pequeño amor Temerarios Es el ritmo, claro Sabes lo que dicen de mí, que desde que te perdí No soy ni la sombra de lo que fui Que por extrañarte no puedo vivir Sabes lo que dicen también, que tu amor mentira fue Que debo olvidarte para no sufrir Que debo olvidarte para no sufrir Pero lo que puedo hacer, si no dejo de amarte Es mi condena, pensar en ti Pero lo que puedo hacer, si no dejo de amarte Si no estás conmigo, mejor morir Sabes lo que dicen también, que tu amor mentira fue Que debo olvidarte para no sufrir Que debo olvidarte para no sufrir Pero lo que puedo hacer, si no dejo de amarte Es mi condena, pensar en ti Pero lo que puedo hacer, si no dejo de amarte Si no estás conmigo, mejor morir Si no estás conmigo, mejor morir ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a Hacer igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a Hacer igual que ayer los dos Hacer igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Hacer igual que ayer los dos Vivo solo por tu amor Quisiera volver a ver tus ojos Quisiera escuchar tu voz también Volver a estar contigo a tu lado Y juntos volver a ver el amanecer Estás en mi pensamiento Estás en mi pensamiento, mi vida No puedo borrarte de mi corazón Siempre estarás conmigo, cariño Siempre estarás conmigo, mi amor Hoy que te encuentro tan lejos de mi Quiero que tú vuelvas a mi lado como ayer Hoy sigo esperando que tú vuelvas junto a mi Regresa amor mío, te lo pido, te lo pido Ven a mi Te extraño tanto Hoy que te encuentro tan lejos de mi Quiero que tú vuelvas a mi lado como ayer Hoy sigo esperando que tú vuelvas junto a mi Regresa amor mío, te lo pido, te lo pido Ven a mi Hoy sigo esperando que tú vuelvas a mi Hoy sigo esperando que tú vuelvas a mi De que tú vuelvas a mi Hoy me dices que te vas, que te marchas de mi vida Que es la única salida y que tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar que de amor nadie se muere Y que la verdad no llene y que tengo que aceptar Que fácil es hablar así, que fácil es pensar por mi Que fácil es hablar así, que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, oh quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te vas cuanto más te quiero, como una desconocida Más te quería Más te quería Más te quería Más te quería Que fácil es hablar así, que fácil es pensar por mi Que fácil es hablar así, que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, oh quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te vas cuanto más te quiero, como una desconocida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, oh quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, oh Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Ya me voy de la ciudad, ya me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque ya no puedo más, porque ya no puedo más Vivir así como vivo Al fin ya me convencí, al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Porque ahí puedo vivir, porque ahí puedo vivir Con la que yo quiero tanto Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací ¿Cuándo del pueblo salí? Cuando del pueblo salí, yo me traje la esperanza De algún día volver ahí, de algún día volver ahí Pues ahí dejé mi alma Lindas que se ven volar, lindas que se ven volar Muchas aves en el cielo Por eso es que la ciudad, por eso es que la ciudad No la cambié por mi pueblo Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Báilalo, báilalo Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Nunca supe más de ti Desde que todo acabó En el álbum de fotografías Tu imagen se quedó Cada día, cada noche Acabándose este amor Que tú misma encendiste En mi corazón Fueron días sin sol Y noches sin calor No tuvo comparación En el mar ya quedó La huella del dolor Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Buenos días sin sol Y noches sin calor No tuvo comparación En el mar ya quedó La huella del dolor Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Poco a poco trataré De aliviar mi corazón Aún sabiendo que algún día De la adiós recordaré Cada día, cada noche Cada día, cada noche Acabándose este amor Que tú misma encendiste En mi corazón En mi corazón Fueron días sin sol Y noche sin calor No tuvo comparación No tuvo comparación En mi almohada Quedó la huella del dolor Y todo por tu amor Y todo por tu amor 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 Ya llegué cantando y bailando Este ritmo que le gustan a las muchachas Yo quisiera que todos bailaran Y gritaran en esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena Con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo Solo me lo dices con una mirada Una miradita, yo quiero de ti Una miradita, una miradita que me haga feliz Una miradita, una miradita yo quiero de ti Una miradita, una miradita que yo sienta amor Una miradita Ya llegué cantando y bailando Este ritmo que le gustan a las muchachas Yo quisiera que todos bailaran Y gritaran en esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena Con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo Solo me lo dices con una mirada Una miradita, yo quiero de ti Una miradita, una miradita que me haga feliz Una miradita, una miradita que yo sienta amor Una miradita, una miradita que me haga feliz Una miradita, una miradita que me haga feliz Una miradita, una miradita yo quiero de ti Una miradita, una miradita que yo sienta amor Una miradita Perdóname, no haber podido adivinar que me querías Perdóname, no lo leí en tus ojos cuando me veías Perdóname, era imposible presentir No pude maliciar, eras tan seria para hablar Imagínate enamorada, no era lógico, palabra ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que nos tuvimos escondidos ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño Perdóname, no haber querido demostrar Que yo te amaba, perdóname ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? Que me porté como si nada Ahora voy a darlo todo por tu amor Que lo he deseado con el alma ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño Que no te pase mi cariño Este canto es para ti mi primer amor Sabes, niña linda Eres primer amor Nunca había querido Soy feliz porque te quiero a ti Eres un encanto Eres mi gran ilusión Cuando no te miro Eres mi desesperación Cuando veo en tus ojos Esa dulce mirada Sabes, mi niña linda No sé lo que me pasa Por tu risa bonita Por tu piel delicada Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Cuando veo en tus ojos Esa dulce mirada Esa dulce mirada Esa dulce mirada Esa dulce mirada Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Primer amor Esa dulce mirada Esa dulce mirada Esa dulce mirada Muchacha Muchacha de quince años Como ha pasado el tiempo Cuando eran de muñecas Tus regalos más preciados Y vivíamos de ilusiones De lo que ibas a estudiar Te contaba tus pasitos Como lo iba yo a olvidar Muchacha de quince años Como ha pasado el tiempo Te volviste mi princesa A los ojos de la gente Nos volábamos el tiempo del reloj Que en una sola canción Le cantamos al amor Ve, arrebátame los años Te comparto mi experiencia Para no verte llorar Pues tú eres la belleza La ilusión de tus papás Ve, regálame un poema Con tu mala ortografía Para no olvidar jamás Que también yo soy tu amigo Y no lo puedo cambiar Muchacha de quince años Como ha pasado el tiempo Como ha pasado el tiempo Compartimos travesuras Nos burlamos de la gente Nuestros sueños como arena De un reloj Nos poncharon mil pelotas Nos poncharon mil pelotas Y en ellas una ilusión Ven, arrebátame los años Te comparto mi experiencia Para no verte llorar Pues tú eres la belleza La ilusión de tus papás Ven, regálame un poema Con tu mala ortografía Para no olvidar jamás Que también yo soy tu amigo Y no lo puedo cambiar Si también yo soy tu hermano Si también yo soy tu hermano Ven, regálame un poema ¿Ya conociste este ritmo? Claro ¡Temperarios! Nunca es tarde para hablar Te marchas con aquel pretexto De que yo Que tengo amores escondidas Eso no Pero no mi amor Eso no Sé que es imposible amor Que ames que me quieras Tanto como yo Tú ya tienes más cariño De otro amor Me engañaste Fuiste tú Porque te quiero tanto Te perdono corazón Dame una esperanza De que vuelves por amor Pronto vuelve cariño Pues sin tus besos Yo te extrañaré Sé que es imposible amor Que ames que me quieras Tanto como yo Tú ya tienes más cariño Y tú ya tienes más cariño Pronto vuelve cariño Pues sin tus besos Yo te extrañaré Cuando me miras con esa sonrisa Mezcla de niña Mezcla de niña traviesa Y mujer atrepida Cuando me miras con esa sonrisa Cuando me miras con esa sonrisa Mezcla de niña traviesa Y mujer atrepida Cuando se asomen tus ojos Ese brillo extraño Mientras que con esa risa Te muerdes los labios Niña y mujer atrepida Déjate querer Cuando me besas Y después te alejas Me haces levantar el vuelo Y después me frenas Cuando suspiras Quedito justo bajo mi oído No sé si a ti Te divierte jugar conmigo Niña y mujer Déjate querer Mujer Tu sonrisa me tiera a tus pies Tu mirada de niña y mujer ¿Qué puedo hacer? Para poderte tener En mis brazos al amanecer Enredado por toda tu piel Y no te escapes Mezcla de niña y mujer Yeah Cuando me besas Y después te alejas Oh no Me haces levantar el vuelo Y después me frenas Oh no Cuando suspiras Quedito justo bajo mi oído No sé si a ti Te divierte jugar conmigo Niña y mujer Déjate querer Mujer Tu sonrisa me tiera a tus pies Tu mirada de niña y mujer ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para poderte tener En mis brazos al amanecer Enredado por toda tu piel Y no te escapes Mezcla de niña y mujer Sí, 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 sí Niña y mujer Niña y mujer Niña y mujer Te quiero, te quiero, te quiero Niña y mujer No hay veces que paso tantos días Sin escuchar tu voz Sin escuchar tu voz Que te empiezo a extrañar Será que de ti Me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos De todo un poco Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto ¿Será que de ti Me empiezo a enamorar? Si no han sido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos De todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios, a abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto, será que de ti me empiezo a enamorar Siento que ya me haces falta, creo que si es el amor, pues con solo escucharte, yo me siento tan bien Como ansío mirarte y volverte a besar, para por fin decirte, cuánto te amo yo He querido amor, dejar tu nombre escrito en mis poemas Para llevarte aquí en mis pensamientos Eres tú en mí, la bella historia de amor, mi vida La fuerza que hace que siga viviendo Mi amante fiel, que da su amor, que alumbra ya mi oscuridad Amor, 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 mi corazón es tuyo Te quiero, te amo con pasión, con cada beso tuyo Amor, 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 mis sueños son los tuyos Amor, 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 Para llevarte aquí en mis pensamientos Eres tú en mí, la bella historia de amor Mi vida, la fuerza que hace que siga viviendo Mi amante fiel, que da su amor Que alumbra ya mi oscuridad Amor, 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 mi corazón es tuyo Te quiero, te amo con pasión, por cada beso es tuyo Amor, 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 mis sueños son los tuyos Con fuego, calma, mi pasión, con cada beso es tuyo Amor, 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 mi corazón es tuyo Te quiero, te amo con pasión, por cada beso es tuyo Amor, 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 mis sueños son los tuyos Con fuego, calma, mi pasión, con cada beso es tuyo Y tú que dijiste No pasí Este ya cayó Nunca Hoy que vuelves de nuevo mi vida Y me dices que me amas como antes No te acuerdas cuando me dejaste Con otro te fuiste porque me engañaste Yo era bueno, no quería ser malo Y con burla pagaste mi gesto Hoy que vuelves caro hasta pagarme Sentirás lo mismo que yo ahora siento Es mejor que te vayas ahora Mi cariño ya no puedo darte Si te quedas te juro traidora Llorarás lágrimas de sangre Es mejor que te vayas ahora Mi cariño ya no puedo darte Si te quedas te juro traidora Llorarás lágrimas de sangre Hoy que vuelves de nuevo mi vida Y me dices que me amas como antes No te acuerdas cuando me dejaste Y con otro te fuiste porque me engañaste Yo era bueno, no quería ser malo Y con burla pagaste mi gesto Hoy que vuelves caro hasta pagarme Sentirás lo mismo que yo ahora siento Es mejor que te vayas ahora Mi cariño ya no puedo darte Si te quedas te juro traidora Llorarás lágrimas de sangre Es mejor que te vayas ahora Mi cariño ya no puedo darte Si te quedas te juro traidora Llorarás lágrimas de sangre Si te quedas te juro traidora Llorarás lágrimas de sangre ¿Dónde está la promesa de amor Que tú me hiciste? Que tú me hiciste ¿Dónde está la promesa de amor Que tú me hiciste? Ya no te cantaré No sonreiré Te extraño ¿Qué es el amor? No lo recuerdo bien Tú me enseñaste A dormir en paz Con tus brazos de más Estoy tratando de encontrar Las palabras precisas No puedo soportarlo más Estoy desesperado No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo Quédate aquí Será tan difícil Será tan difícil Vivir sin ti ¿Dónde está La promesa de amor Que tú me hiciste? Estoy tratando de encontrar Las palabras precisas No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo Quédate aquí Será tan difícil Vivir sin ti ¿Dónde está La promesa de amor Que tú me hiciste? Ya no te cantaré No sonreiré Te dirá ¿Dónde está La promesa de amor Que tú me hiciste? ¿Dónde está Hoy Por primera vez Conocí Lo que es amor Enamorado Tal vez Tal vez De alguien Que nunca me querrá Y que nunca Sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé Qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo Te veo Llor A veces Sonreír Pero no No es Por mí Siempre Te amaré Tú siempre Serás Vida Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca Sabrás Será mi secreto Hasta el final Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé Qué hacer No sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú ni me miras Que veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Vida de mi vida, y tú siempre serás Ni me miras Llegaste tú Si no dijera que lo había pensado Estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía Que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y en el atardecer Besé, llamé por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen Se reflejó Llegaste tú Llegaste tú Solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en mi jardín Llegaste tú Solo tú Como canto en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío mi piel Llegaste tú Si no dijera que lo había pensado Estaba escrito y siempre te esperé Estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía Que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y en el atardecer Besé, llamé por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen Se reflejó Llegaste tú Solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en mi jardín Llegaste tú Solo tú Como canto en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío mi piel Llegaste tú Solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en mi jardín Llegaste tú ¡Suscríbete! 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 Me enamoré de un ángel Me enamoré de un ángel Me enamoré de un ángel Un ángel que hoy ya habita En mi corazón Si algunos piensan que invento Es que no saben de amor Me enamoré de un ángel Si piensan que estoy loco Tienen la razón Porque un amor como el mío No es uno más del montón Después de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Pues ella pinta mi mundo Y me ha devuelto la sonrisa Es un amor de verdad No es de ficción Sé que me quiere por simple convicción Me enamoré de un ángel Que robó mi corazón Me enamoré de un ángel Si piensan que estoy loco Si piensan que estoy loco Tienen la razón Porque un amor como el nuestro No es uno más del montón Después de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Pues ella pinta mi mundo Y me ha devuelto la sonrisa Es un amor de verdad No es de ficción Sé que me quiere por simple convicción Me enamoré de un ángel Que robó mi corazón Me enamoré de un ángel Que robó mi corazón Me enamoré de un ángel Y me enamoré de un ángel No he podido olvidar tu amor, he tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño, que difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí, solo llámame Yo sería de nuevo feliz, si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida para que no sufrieras Y es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño, que difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí, solo llámame Yo sería de nuevo feliz, si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida para que no sufrieras Es que ahora pienso más en mí, solo llámame Es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor Te conozco, te conozco, te extraño Te extraño Es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en ti Reconozco, te extraño, que difícil aceptar que tú ya no eres mía Que difícil aceptar que tú ya no eres mía Por buscar tu cariño Por buscar tu calor y todo lo demás No he quedado solo ¿Sabes por qué? Por estar contigo mi amor Para estar contigo lo que yo he vivido Para estar contigo lo que yo he vivido Para ser querido lo que yo he sufrido Para no perderte cuanto me ha costado Para estar contigo lo que yo he vivido Para estar contigo lo que yo he vivido Para estar contigo yo se ve en mis ojos Para no perderte todos tus antojos Para no dejarte lo que yo he dejado Mi casa con su abrigo, mi madre con su amparo No sé si algún amigo me ha quedado Para estar contigo me olvidé de todo Empecé de nuevo y empecé a tu modo Queriendo ser querido, corriendo atrás de ti Queriendo que el amor había encontrado Te di mi propia vida, la puse entre tus manos Te amé como jamás había amado Para estar contigo me olvidé de todo Empecé de nuevo y empecé a tu modo Queriendo ser querido, corriendo atrás de ti Creyendo que el amor había encontrado Para estar contigo no me di tristezas Conviví con ellas porque fueron esas Las únicas testigos que estuvieron junto a... El ritmo y el sabor de los generarios Se me fue mi amor, ya no volverá Se ha ido lejos, no regresará Se me fue mi amor, ya no volverá Se ha ido lejos, no regresará Por eso yo sufro Este cruel dolor Porque he quedado solo y sin su amor Por eso yo sufro Este cruel dolor Porque he quedado solo y sin su amor Porque si la quería y ella se alejó Dejando aquí muy triste mi corazón Aún yo no comprendo cuál fue el motivo De esta cruel y triste separación Porque si la quería y ella se alejó Dejando aquí muy triste mi corazón Aún yo no comprendo cuál fue el motivo De esta cruel y triste separación Se me fue mi amor, ya no volverá Se ha ido lejos, no regresará Se me fue mi amor, ya no volverá Se ha ido lejos, no regresará Por eso yo sufro Este cruel dolor Porque he quedado solo y sin su amor Por eso yo sufro Este cruel dolor Porque he quedado solo y sin su amor Porque si la quería y ella se alejó Dejando aquí muy triste mi corazón Aún yo no comprendo cuál fue el motivo De esta cruel y triste separación Yo le pido a mi Dios que ella regrese Para que ella termine este sufrimiento Pues este cruel dolor Y más y más crece Por eso estoy pidiendo que ella regrese ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.